No voy a obligarte a que sufras conmigo Piense que cansada me estalla de mí Si quieres marcharte pues bien lo adivino Que ya otro cariño te aparta de mí Yo no tengo miedo, yo soy hombre macho Y así como quiero te puedo olvidar Si quieres marcharte no me digas cuándo Es tuyo el camino, te puedes marchar Yo no soy un niño ni soy un cobarde Soy hombre sufrido y del mundo sé Y a las penas duras yo les hago frente Y si penas tengo las olvidaré Y allá donde vayas mujer no me opongo Ni voy a llorarte pues no sé llorar Adiós yo te digo y por Dios te juro Que en treinta segundos te voy a olvidar Y allá donde vayas mujer no me opongo Si esto que estoy sintiendo se llama amor Confieso que de este mal me voy a morir Mi alma se baña en dicha si pienso en ti Y latidos de alegría me da el corazón Que paso noches enteras sin dormitar Un besado pensando en tu pasión La duda que no me quieras me hace llorar Y vuelve a sentirse triste mi corazón No se pasa ni un minuto Que no estoy pensando en ti Y siento el pecho vacío de mi vida Desde que no estás aquí Si esto le llaman amor De amor me siento morir Si esto le llaman amor De amor me siento morir No se pasa ni un minuto Que no estoy pensando en ti Que no estoy pensando en ti Y siento el pecho vacío de mi vida Desde que no estás aquí Si esto le llaman amor De amor me siento morir Si esto le llaman amor De amor me siento morir Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por mi la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para practicar A mí no me asustan tipos Lengua larga Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quiera Y el que se atraviese te los quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije lo tengas pendiente Solo Dios la vida me puede evitar A mí no me asustan tipos Lengua larga Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Tú sabes mí dame aquello que hiciera Siempre, siempre estar donde tú estés Tú sabes mí dame aquello que hiciera Siempre, siempre estar donde tú estés Acariciarte de distintas maneras Y realizar lo que un día soñé Acariciarte de distintas maneras Y realizar lo que un día soñé Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te estén mirando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te estén mirando Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besores son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besores son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te estén mirando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te estén mirando Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besores son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío Cuando te ves el que por ley es tu hombre Notarás que tus besores son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío No, 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 no Ya verás que es mejor que te alejes, si así lo prefieres, y me dices con toda franqueza, si una duda tienes. Yo no quiero que por ti mi vida sea fracasada, si es que no me quieres, terminemos todo, que no exista nada, mi amistad y amigos, sigue tu camino, que te vaya bien. Cuando tú quieras y a ti no te quieran, espero que te paguen como me has pagado, que te hagan sufrir, como yo he sufrido, que te hagan llorar, como yo he llorado. Y si piensas volver, ya será tarde. Ya mis esperanzas, ya mis ilusiones se han marchitado. Cuando piense volver, ya será tarde, ya mis esperanzas, ya mis ilusiones se han marchitado. Cuando tú quieras y a ti no te quieran, espero que te paguen como me has pagado. Que te hagan sufrir, como yo he sufrido, que te hagan llorar, como yo he llorado. Y si piensas volver, ya será tarde, ya mis esperanzas, ya mis ilusiones se han marchitado. Yo me voy para tierra lejana, donde nunca me vuelvas a ver. Porque si dices que tú no me quieres, me voy en busca de otro querer. Porque si dices que tú no me quieres, me voy en busca de otro querer. Pues las mujeres no se han acabado, y a cada paso se encuentra un amor. Y no embusteras sin gata falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gata falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Si es por lo pobre que soy, no me quieres, y por tu orgullo que nada te da. Yo buscaré un amor que me quiera, y tú te olvidas de aquel que se va. Yo buscaré un amor que me quiera, y tú te olvidas de aquel que se va. Y no embusteras sin gata falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gata falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gata falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gata falsaria, que un bien lo pagan con una traición. Y no traesc nothing to doubt además, que un bien lo pagan con un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gata falsarias, que un bien lo pagan con la traición. Ni con uno o diez hervores te cocinas y la hacha vieja Se te acabaron las flores y ahora ya de qué te quejas Quien te alborotó las pulgas y te dio maldito seno A ti ni el diablo te aguanta, para eso no hay remedio No servís ni para un rato, amargada y convencida Ya te acabaron los años, pañeja, estas cada día Ya se acabó tu reinado, qué tristeza, qué ironía Cómo pasan los recuerdos, cómo se acabó tu vida Ni con uno o diez hervores te cocinas y la hacha vieja Se te acabaron las flores y ahora ya de qué te quejas Ya se acabó tu reinado, qué tristeza, qué ironía Cómo pasan los recuerdos, cómo se acabó tu vida Y con uno o diez hervores te cocinas y la hacha vieja Se te acabaron las flores y ahora ya de qué te quejas Cómo pasan los recuerdos, cómo se acabaron las flores y ahora ya de qué te quejas Todo despreciado, pagó sin un consuelo, no sé dónde llegar Sufriendo tantas penas que el mundo me ha causado Y no sé a qué se debe tantísima crueldad Hogar yo no conozco, siempre eso lo he vivido Mis padres, mis hermanos, yo no los conocí Me cuentan que la muerte los arrojó al olvido Y desde entonces, pobre, desgraciado viví Yo he sido un hombre bueno, jamás he sido necio Y a nadie yo le digo que es menos ni que es más Y sin embargo todos me miran con desprecio Como si fuera un paria que está de por demás ¿Por qué será que el mundo pretende separarnos Los unos de los otros, siendo todos igual? Se olvidan que la tumba se abre para esperarnos Y que allí todos juntos tendremos que llegar Yo he sido un hombre bueno, jamás he sido necio A nadie yo le digo que es menos ni que es más Y sin embargo todos me miran con desprecio Como si fuera un paria que está de por demás ¿Por qué será que el mundo pretende separarnos Los unos de los otros, siendo todos igual? Se olvidan que la tumba se abre para esperarnos Y que allí todos juntos tendremos que llegar Te quise ciegamente con esa idolatría Con que jamás un día con que jamás un día Yo volvería a querer Te amé más que a la madre mía Y porque con falsía me pagaste mujer Que atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho Oh, que amargo despecho me dejó tu traición Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Porque yo te pregunto ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tan mal pagaste a mi profundo amor? Llené yo tu existencia de amor y de alegría Y en cambio tú la mía llenaste de dolor Que atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho Oh, que amargo despecho me dejó tu traición Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Que atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho Oh, que amargo despecho me dejó tu traición Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Con cuatro copas me empiezo la noche Un mes y medio me pienso en voy a caer A ver si mato las penas que llevo Con cuatro copas la pienso olvidar Voy a entregarme a la farra y el pino A ver si olvido su amarga traición De esos ojitos que me están matando Que me están llevando a la perdición Quiero beber Quiero beber Para matar superficia Quiero beber Para que el vino me mate Quiero beber Y así no volver a verla Mirando otros ojos delante de mí Quiero beber Quiero beber Quiero beber Para que el vino me mate Para que el vino me mate Y así no volver a verla Mirando otros ojos delante de mí Quiero beber Quiero beber Quiero beber Quiero beber Quiero beber Y olvidarte todas las promesas Que me hiciste un día Quizás algún motivo Que yo no comprendo Te ha obligado a odiarme O fue que Que al otro hombre Sin yo darme cuenta Me robó tu amor O fue que al otro hombre Sin yo darme cuenta Me robó tu amor Porque tanto desdén Y tanta diferencia Si no halló el motivo No encuentro la razón Dime por qué Me tratas como a un extraño Yo que al buscar tu amor Creí ser tan feliz Y tenerte a mi lado Pero Me equivoqué Solo dejaste en mi terrible Desengaño Pero Me equivoqué Solo dejaste en mi terrible Desengaño Por qué Por qué Tanto desdén Y tanta diferencia Si no halló el motivo No encuentro la razón Dime por qué Me tratas como a un extraño Yo que al buscar tu amor Creí ser tan feliz Y tenerte a mi lado Pero Me equivoqué Solo dejaste en mi terrible Desengaño Pero me equivoqué Solo dejaste en mi terrible Desengaño Te desprecio mujer por traidora Ya no quiero tu amor recordar Ya no quiero tu amor recordar Se acabaron los tiempos en que yo te rogaba Y ahora no quiero ni oírte mentar Sigue el camino que llevas ingrata Y no recuerdes que yo te adoré Mientras que pueda gozarte la vida Solo tu nombre jamás recordaré Música Cuando te halles mujer sin amparo Y sin que nadie se duela de ti Le pido a Dios que te mande un castigo Porque ese amor fue falso para mí Música No he conocido tristezas en la vida Como las de una mujer enamorada Música Que pretendía burlarse de un hombre Pobrecita mujer no vales nada Música Maldigo la hora y el día en que te quise Música Y a nadie digas que fuiste mi mujer Todo se acaba mujer en la vida Música Ese orgullo, esos goces y el placer Música Creíste falsaria que al verme tan noble Cual perro faldero yo te iba a seguir Música Mas te equivocaste mi orgullo de hombre Jamás en la vida se sabe rendir Música Feliz pego navas a los cuatro vientos Que con mi cariño era fácil jugar Música Fue en vano tus sueños Yo mucho lo siento Al ver que la vida te pudo engañar Música Yo nunca me humillo mujer en la vida Soy un hombre fuerte Soy un hombre fuerte y no sé rogar Música A nadie le entrego mi alma rendida Para mi es lo mismo quererte olvidar Música Para mi es lo mismo quererte olvidar Música Música Mas yo no he sabido andar de rodillas Menos implorando limosna de amor Menos implorando limosna de amor Música 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 No pienses tesoro Todo lo que brilla Y al fin en el mundo todo es ilusión Música Mas yo no he sabido andar de rodillas Menos implorando limosna de amor Menos implorando limosna de amor Música Te puedes ir de mi lado cuando quieras Y conseguir los amores que te plazcan Música Que Dios te brinde una vida placentera Aunque en el tarago me lleve la borrasca Música Ayer te quise y no niego que te quiero Música Y un gran recuerdo de ti llevo conmigo Música Aunque tu viaje me cause desespero Música Mejor ausentes que tener nada contigo Música Que vaya bien palomita mentirosa Música Que tengas suerte, amores y placer Música Que te conserves lo mismo así de hermosa Música Para que todos te brinden su querer Yo aquí me quedo sufriendo tu desprecio Entre los vicios, las copas y el beber Música 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 Yo aquí me quedo sufriendo tu desprecio Entre los vicios, las copas y el beber Música Yo aquí me quedo sufriendo tu desprecio Entre los vicios, las copas y el beber Música Que diga quien quiera que soy un cobarde Música Porque en la taberna me ven embriagado Música A nadie le importa mi triste pasado Si vivo, si muero, lo mismo me da Música La culpa de todo la tiene una ingrata Música Música Que después de amarla de mi se burló Música Por ella es que bebo y la pena me mata Música Yo la mime mucho pero me engañó Música Música Lo que el mundo diga no tiene importancia Música Música Y aunque me ha engañado Y aunque me ha engañado la pienso y la quiero Y aunque sea cobarde no olvido su amor Música Música Lo que el mundo diga no tiene importancia Música 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 Y aunque me ha engañado la pienso y la quiero Y aunque sea cobarde no olvido su amor Música Música Entre los licores seguiré mi vida Hasta que la bebida me cure el dolor Música Música Hay muchos que le tienen disque miedo a la muerte La muerte es un recurso no podemos negar Música Pues todo el que se muere es que tiene buena suerte Música Se aleja de este mundo y deja de penar Música Yo aquí no encuentro gusto desde hace varios años Música Puedes de que perdí a mi primer amor Música Ya solo he recibido horribles desengaños Música Por eso es que no quiero este mundo traidor Música Lo que antes era bueno hoy me parece malo Música La dicha o la tristeza para mi es igual Música Por eso es que no quiero este mundo miserable Música Voy a buscar consuelo allá en la eternidad Música Música Ya solo he recibido horribles desengaños Música Por eso es que no quiero este mundo traidor Música 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 A mí no me gustan mujeres creídas Música Que por todo el pueblo vive encoqueteando Música 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 Otras que se paran seguido en la puerta Música Y a todos los hombres le dan su sonrisa Música 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 Perdonen muchachas que yo sea tan franco Música 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 Porque las mujeres que son tan creídas mueren solteronas y se creen muy bellas. Y aunque ya los hombres no las determine, dicen que toditos se mueren por ellas. ¡Suspirando en silencio sin un reproche! No hay nada que ilusione mi pobre vida, decepcionadamente miro las cosas. Y lenta se desangra mi cruel herida, y lenta se desangra mi cruel herida. Me ocultan tus pupilas, no quieres verme. Soy para tus halagos solo un despojo, pero tú guardas algo que te atormenta. Bajo el manto sombrío de tus enojos. 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 Que te quise, que te quiero, no lo niego Yo te comparo con el más rico tesoro Con que me pagas estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata, hoy con otro pagarás Con que me pagas el cariño que te tengo Yo lo comparo con el más rico tesoro Con que me pagas estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata, hoy con otro pagarás Que te quise, que te quiero, no lo niego Yo te comparo con el más rico tesoro Con que me pagas estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata, hoy con otro pagarás Con que me pagas estas lágrimas que lloro